Amor Amor, amé ya saber Si solamente tú Me mimarás Amor, quisiera compartir Este fuego que hay en mí Y entiende que me quema Y verás reflejado en mi mirada Que sí vale la pena Y es que no quiero amor en la distancia No tengo meta, ni rumbo, ni estación Llevo conmigo el corazón y el alma Volando vengo entre nubes y algodón Fue un momento de pasión La locura del amor Se enredaron nuestros besos Todo pasó Cantando la primavera Por una noche de mayo Y la luz que Me prendía ese farol Meclado con el dolor De a mí ni aza Y junto a tu piel Sentí que me desperté Mientras soñaba contigo Amor Amor Si piensas como yo Amor Si eres tan feliz Solo con mi mirada Amor Amor Amé ya subir Tu vida por la piel De mi espalda Amor Quisiera yo escuchar Tu voz detrás de mi Tu voz detrás de mi Llamándome Y gritará Los poros de tu piel Que si vale la pena Y es que no quiero Amor Amor En la distancia No tengo meta Ni rumbo Ni estación Llevo conmigo El corazón Y el alma Volando vengo Entre nubes y algodón Fue un momento de pasión Llevo conmigo òm Lo Lo Lo